Ahora es el turno de tus cejas. Llegó NexCejas. El sérum engrosador de Nex activa naturalmente tus propias cejas. En pocas semanas. Cejas hermosas, cejas pobladas, cejas oscuras. ¿Y tú? ¿Qué cejas quieres? Me olvido totalmente de las sombras. Mis cejas están mucho más pobladas y lindas. Prueba tú también NexCejas y transforma tu mirada.